Canción gloriosa Y el dulce canto El dolor de amar Bellas mansiones Ay, 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 la gloria Entre la mía El gozo sin pan Suenan las notas De la grata victoria Voy pues con gozo A mi dulce hogar En este mundo Predomina el llanto Como su credo Al dolor matar Hasta en el cielo Cesará el quebrado Y por los siglos Nunca habrá más mal Bellas mansiones Ay, 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 la gloria Entre la mía El gozo sin pan Suenan las notas De la grata victoria Voy pues con gozo A mi dulce hogar Amigo mío Amigo mío Cuanto anhelo yo verte Libre de pena Y de turbación Y de turbación A Jesucristo A Jesucristo Debe ya entregarte Detrás también Una bella mansión Bellas mansiones Bellas mansiones Ay, 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 la gloria De la gloria Vendré la mirada El gozo sin pan Suenan las notas De la grata victoria Voy pues con gozo A mi dulce hogar